Eres libre de la maldición del dragón, Swain. Estoy tan orgulloso de nosotros. Cuidado, Pitágoras. Es imposible razonar con Zane. Que queden muy crujientes. Entrenamiento en el campo. Por supuesto que sea donde voy. Aquí viene el calor. Ajá, un nuevo juguete para masticar. Alimento húmedo o alimento seco. Un dilema desconcertante. ¡Oh, oh, oh! ¡Dispara hacia allá! ¡Entrenamiento en el campo! ¡Ve! ¿Te gustaría tomar una lección para defenderte de los dragones? ¡Ja, ja, ja! En un entrenamiento a base de carnada, tú eres la carnada. ¡Muerde a ese! ¡A ese! ¡Lulu! ¡Pero qué casualidad! ¡Hagamos una orientación conjunta! La dragonología es un campo realmente fascinante. Ahora tú eres la lección. De acuerdo con mi hipótesis... ¡Exacto! Deben... vengarme. ¡Tu nombre está bien! ¡Reina bajo la montaña es increíblemente excesivo! ¡No te llamaré reina de los monstruos! ¡Cuando tengas dos cabezas más lo discutiremos! ¡Ve por tu premio! ¡Corre! ¡Vamos, sin hacer travesuras! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, ja! ¡Dragones! ¡Ajá! La hechicera de dragones. Si te derrotamos ahora, los dragones dejarán de estar bajo tu control. ¡Ja, ja, ja! ¡Pitágoras gana el primer encuentro! ¡Ja, ja, ja! ¡Tú sí entiendes la necesidad de tener compasión! Creo que le agradas. No debiste haber usado vestimentas tan combustibles. ¡Vuela, mi preciosidad! Recuerden nuestras lecciones. ¡Déjenlos pelear! ¡Atención, clase! Vamos a salir nuevamente y lo intentaremos una vez más. ¡Dragones! Fascinantes, ¿no es así? ¿Sabes? Tal vez necesitemos un nuevo régimen de entrenamiento. Evita el descenso en picada. Descender así es malo. ¡Se ha vuelto loca! Sé precavido ante las señales de estrés de los dragones. Devorar, incinerar, quemar aldeas, etc. ¡Reptilo monstruo cariñoso! ¡Debo saberlo! No creo poder entrenarlos para que cuenten mejores chistes. ¡Qué interesante hipótesis! ¡Por allá! ¡Ve en esa dirección! ¡La sociedad no comprende el lo más mínimo a los dragones! ¡Diagnóstico indigestión! Ten cuidado con el instinto depredador. Si tu dragón te come, su instinto fue demasiado lejos. ¡Sí, sí, lo sé! ¡Oh, el dulce olor del fuego! ¿Enseñar a los dragones los comportamientos complejos? ¡Sí! ¡Discúlpate al menos! ¡Toma eso! ¡Y esto otro! ¿Cómo estás, Pitágoras? ¡Excelente! ¡No sabía que eras alérgico al fuego de dragón! ¡Creo en el futuro de los dragones! ¡Este está que arde! ¡Muy bien, amiguitos! ¡Recuerden su entrenamiento! ¡Y den lo mejor de sí! ¡Premios para todos! ¡Ese es tu objetivo! ¡Sí! ¡Dispara todo el fuego! ¡Come esto! ¡Incorporar caricias esporádicas con tener respuestas violentas! ¡Fascinante! ¡Un híbrido mitad dragón! ¡Debo añadir esto a mi guía de campo! ¡Tristana! ¡Qué agradable! ¡Dragones! ¡Tendremos un combate de entrenamiento! ¿Cuántos juguetes para masticar puede destruir un dragón? ¡Esos villanos no eran rivales! ¡Para la clase del 42! ¡Qué adorable guardiana espiritual! ¿Pero es un dragón? Creo que no. ¡Apunta al rostro! ¡Visualiza al enemigo! ¡No te quedes ahí sentada! ¡Pitágoras, ve! ¡Oh, el delicioso aroma ha quemado! ¡Oh, no! ¿Se dan cuenta de lo difícil que es encontrar un veterinario resistente al fuego? ¿Y qué importa si necesito un corte de cabello? ¡Ya! ¡Aquí viene la grande! ¡Sentada! ¡Quieta! ¡Dispara fuego! ¡Pantheon! ¡El primer mata dragones! Supongo que a estas alturas ya no cambiarás. ¡Oh, por supuesto! ¡Todos son buenos dragones! ¡Oh, hola! ¿Te interesaría? ¡Claro! ¡Esto es muy irregular! La comida es una gran motivación para los dragones. Ya sé que tienes hambre. Siempre tienes hambre. ¡Ea! ¡Estás interrumpiendo nuestra clase! ¡Compórtate o serás expulsado a la fuerza! ¡Ea! ¿Qué? ¿Vamos a algún lugar? ¿De vuelta a la base? ¿Ah? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Crees que puedes derrotar a un entrenador de dragones? ¡En guardia! ¡Sábelo todo! ¡Ea! ¡Ah! ¡Vinimos a entrenar! ¡Y en cambio, derrotamos a un mal ancestral! ¡Su Alteza! ¡Por favor, no se acerque! ¡Estos dragones son mis amigos! ¿Qué quieres decir con que fue mi culpa? ¡Es hora de aplicar las bases de la dragonografía! ¡Me disculpo! ¡Dragonología! ¡Ve a tu lugar! ¡Buena chica! ¡Ahora clase! ¡Recuerden las reglas! ¡Disparen fuego hasta que dejen de moverse! ¡Swain! ¡Eres el peón de los diabólicos dragones antiguos! ¡Y vamos a detenerte! ¡Tu corrupción termina ahora, caballero dragón! ¿Ves eso, Pitágoras? ¡Eso es una maestría! ¡Son irrelevantes! ¡Tu primera batalla real! ¿Estás preparada, Pitágoras? ¡Ay! ¡Olvida las lecciones! ¡Oh! ¡Los dejaste crujientes! ¡Oh! ¡El temible caballero dragón! ¡No corromperás a estos dragones! El entrenamiento es la máxima expresión de la dragonología moderna. ¡Qué fascinante giro de los acontecimientos! ¡Horra! Aquí tienes una lista para el condicionamiento de los especímenes. Grandes reservas de carne, una armadura apropiada, otra armadura más resistente. Tienes una buena dragoncita. ¡Tú lo eres! ¡No eres una dragona de la suerte! ¡Eres una salamandra shurimana! ¡Recuerda las 3D! Desensibilizar, distraer, dragón escope fuego. ¡No chamusques mi cabello! ¡No lo chamusques! ¡Ataca! ¡Sostén esto! Utiliza el análisis de método para eliminar las conductas no deseadas. ¡Mi cabello no es un orinal! Practiquemos nuestra puntería. Si ves algo, ¡quémalo! ¡Shin Sao! ¡Detuviste a la hechicera de dragones! ¡Pero tenías que destruir los huevos! ¡Sé que dejé ese juguete para masticar en algún lado! ¡Ja, ja! ¡Uh, uh, uh! ¡Quédate quieta ahí arriba! ¡Mi cuero cabelludo es sensible! ¡Qué comiste! ¡No quiero ser grosero! ¡Pero estos dragones no entienden nada de lo que estás diciendo! ¡Pero ellos no lo saben! ¡Recuerda lo que practicamos! ¡Excelente trabajo, clase! ¡Hoy todos se gradúan! ¡Ja, ja, ja! ¡Subdivisión por especies! ¡Ya veo! ¡Intenta no quemarte! ¡Es hora de ponerse serios, Lulu! ¡Los dragones también son personas! ¡La protección de los recursos es un comportamiento natural y común! ¡Podrás sentarte en tu pila de oro cuando lleguemos a casa! ¿Dónde dejé esos nutritivos premios? ¡Oh, los tengo en la mano! ¡Tristana, que comience nuestro entrenamiento! ¡Enzimas draconianas, altamente inflamables y babosas! ¡Toma esto, hechicera de dragones! ¡Cuidado, eructos de dragón! ¿Fue de tu agrado el entrenamiento, Lulu? ¡Oh, oh, cielos! ¡Pitágoras, qué haces allá arriba! ¡Tal como te enseñé! Lo siento, mis dragones emocionan demasiado ¡Sos semiótica, claro! ¿Cómo pude olvidarlo? Te pondremos un alto, Swain Evaluaré tu desempeño Morfología reptiliana Proyectiles altamente peligrosos Y sonidos adorables cuando los aprietas ¡Ahora, Pitágoras! ¡Quema, quema, quema! ¡Salvamos a todos los dragones de Zaira! ¡Excelente trabajo, equipo! ¡Deja de masticar mi cabello! ¡Lo harás de maravilla! Con todos estos dragones adorables ¿Cómo podría perder? ¿Eres más pequeña? Haz que tu dragón sea totalmente sociable Para obtener la máxima amistad ¡Sí, eres una buena chica! ¡El mismísimo Aurelion Sol! ¿Reaccionas a los premios para mascota? ¿Y los masticables? ¿Puedo apretar tu nariz? ¡Ataca, pequeña! ¡Ah, mis adorables amiguitos! ¿Qué están? ¡Oh! ¡Oh cielos! ¡Oh cielos! ¡Oh! ¡Están lloviendo huevos! ¡Lanza el fuego en esa dirección!